Con mucho tiempo. Ya estamos reiniciando la transmisión. Hace ratito se... Hace ratito se cortó por... Pues creemos que fue el sistema de internet. Vamos a recorrer ahorita el Boulevard Guerrero. A ver cómo está. Hasta la Sharp. Para que sepan por dónde andamos. Y pues vean cómo está la situación. Digo, no es para que salgan tampoco. Pero es para estar informándolos. Para informarlos. Se corta así. Se corta un poco por el... Por el clima, la verdad. Hace ratito que empezó a llover. Otra vez se... Se empezó a cortar. Pero esperemos que... Que se... Que se componga un poquito. Ya lo hemos reiniciado varias veces. Así que el celular no es. Esperemos que el sistema... De telefonía... Celular... Se... Se mejore. Ahí avísenos cómo lo ven. Vamos a tratar de... Bueno, ya está lloviendo. Habían dicho que a partir de las... Seis de la tarde estaría un poquito más fuerte. Ana María Ramírez... Ana María Ramírez... Gracias. Saludos también... Para usted. Gracias por seguir nuestra transmisión en vivo. Es la voz de la chofer. Como pueden ver... Si se alcanza a ver un poquito... El cielo... Está completamente cerrado. Está gris. La lluvia pues ya está... Ya está más fuerte. Ya hay una señora... Caminando. La verdad que si no tienen que salir... Pues no salgan. O sea... Se puede resguardar. Un poco de ayuda. Antes de tener que llegar a los hogares... Pues háganlo. Ya está lloviendo. Ya está lloviendo más fuerte. El pronóstico se está cumpliendo. El pronóstico del clima. Vamos a ver ahorita... Cómo está para... El cauce del arroyo que se... Que están unas callenas para allá de... Pues que es la Lucio Blanco. Entre Lucio Blanco y... Colonia... Constitución. Aquí están por la... Calle... Distrito Federal. Creo que es. Por la calle Distrito Federal. Pero no nos dejo ver. Ahí está. Preguntaban hace rato... Si el transporte público estaba trabajando. Sí. Sí está. Positivo. Ahí está. Ahí vemos una calafia. Creo que es una calafia. No. No es una calafia. Es un camión de... Una maquiladora. Falla mucho. Vamos a tratar de... Aquí no se ve que se está deteniendo, pero... Probablemente sea la conexión a internet. Una disculpa. Ya intentamos con dos celulares de telefonías diferentes y... Y está pasando lo mismo. Así que... Tenemos que ser fallas de... Pues a decir, o son fallas de... Debido al clima o fallas de conexión a internet en general o... O el sistema de... Que tienen ustedes. Ah, es cierto. Es su culpa. Es su culpa. No, no es cierto. Probablemente sea el clima y tal vez la telefonía celular. Que estamos manejando. En estas calles... Hacia abajo. En las colonias. Hay muchísima piedra. Porque también estuvieron reparando calles. Y ya se soltó toda la tierra. La piedra. Así que... Aunque esté pavimentado, pues anden con mucho cuidado. Aquí no hay tanto problema como pensamos que iba... Que habría. Los problemas mayores son en las colonias. Ya se ve... Ya se ve bien. Gracias. Adriana Mendoza. Gracias. Ya está haciendo un poquito más de frío. La temperatura ya descendió. Los albergues están habilitados. Les recordamos para todo lo que hay que ocupe... Este... Dónde estar. O si conocen personas que se encuentran en los... Diferentes puntos de las zonas de riesgo. Pues hay que... Hay que decirles... Hay que decirles dónde pueden estar. En Primotapia es la casa del abuelo. En la vez de Arsarito es el... 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 Ya estamos... Ya estamos... Una pesada... Un poquito... 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 ¿Estás dando horas? Vamos a tener aquí la puerta. Vamos a grabar el Charp. Está horrible. Está muy cuidado por aquí. Tengan muchísima precaución si vienen en vehículo. Es el cauce del arroyo Ahí está, la tía está desgajando La tía está desgajando Esta es una de las zonas que iban a pavimentar, iban a reencarpetar Pero por el momento pues está muy fea Está muy fea y tengan mucho cuidado al visitar por ella Ya más noches no se van a ver los baches Ya más noches no se van a ver los baches Y ahorita no los perdimos un poco Más noches no se van a ver nada Está muy sola las carreteras Qué bueno la verdad La gente está haciendo caso Que no descan sus hogares Vamos a bajar por la Sharp A ver si fuimos de recorrer Creo que estará ya una hora Estaba abierto Vamos a ver ahorita cómo está Esta zona está llena de baches Todos siempre he estado Pero ahorita el peor que no ven con el agua Era fronso Por ello pues Disminuzcan Disminuyan Perdón Disminuyan su velocidad No acelere Como está haciendo nuestra conductora Por subir a mi mano Acelerante Nos dirigimos hacia el De Bachar La parte alta Por donde está Las fábricas El jardín de niños Ahorita vamos a pasar Por donde está La fábrica Hisense Donde Hace un televisor Un saludo Para esta plata Ya se empieza a oscurecer Un poquito Pero lo mismo